Un lugar que ha quedado atrapado en el tiempo, con historias y fantasmas que parecen observarte en cada rincón. En este momento me encuentro en la plaza de armas de un pueblito llamado Villa Alegre. Está como a 20 o 30 minutos pasando Talca, en la séptima región de Chile, para que más o menos se hagan una idea. Algo característico de este lugar son las famosas casas coloniales, ya que gran parte de su arquitectura aún se conserva desde el siglo XIX, principios del siglo XX. En donde gran parte del patrimonio arquitectónico aún se mantiene bastante bien. Y lo otro que es inevitable darse cuenta es la cantidad de naranjas que hay. Pero, ¿en verdad cuántas naranjas puede haber en un pueblo? A tal punto que muchas personas empiezan a recogerlas, sacarlas de los árboles en las calles y las van a vender en la carretera. Me decían que alrededor de 6.000 pesos y el equivalente a 9 o 10 dólares. Hay tantas naranjas que inclusive en las mañanas las personas del aseo deben limpiarla todos los días, porque si no las calles literal serían un mar de naranjas. downtown Andalda Algo más que me contaron es que aquí tenía una casa y vivió en un mundo. Felipe Camilo Haga quien, para quienes lo recuerdan se accidentó y falleció hace años en un accidente de avión Lo querían tanto que incluso una parte del museo fue dedicada a él Lamentablemente no voy a entrar porque justo está en mantención Villa Alegre Un lugar que ha quedado atrapado en el tiempo con historias y fantasmas que parecen observarte en cada rincón Ya, esto me sorprendió Había visto esto pero un barco mucho más grande mucho más al sur en ferry pero nunca en una balsa De hecho me sorprende que guante tanto peso No a todo No a todo ¿Cómo se llama el vino? La arena ¿Cómo están? ¿Te gustó a mí? Sí Sí, es liviano, no es grueso, pero está rico, tiene una mujer más fácil Bueno, aquí, recatando esta cepa de vino, se encontraba aquí cerca de los comillas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, le estoy a la otra vez ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.